El obispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria, expresó que a raíz de la impunidad que se vive en el país, el nuevo gobierno tiene un reto para evitar el incremento de la delincuencia. El religioso señaló que es de vital importancia enfrentar los males que afectan al país. Cuando la gente comete contra la ley y que después sigue igual, va, lo llaman, hasta lo arrestan, pero después sigue igual. Y más, si aparece algún padrino que lo saca de esa situación, padrinos que son grandes, eso aumenta la delincuencia. Esa situación, eso es el elemento, la impunidad y el apoyo a esos delincuentes. Asimismo, al oficiar una misa de acción de gracia en el Ministerio de Interior y Policía, Francisco Osoria, hizo un llamado a las autoridades a que reincorporen a los deportados y se regularice todo lo relacionado a las migraciones.